Bienvenidos amigos, esta ocasión estamos aquí para presentarles Turrum Alguien muy especial, él es un luthier que ha venido al Ecuador y está fabricando estos hermosos cajones que se llaman Mabú Percusión Entonces vamos a conocer un poco más de sus productos y a ver que tal suena Adelante con la intro Amigos, bienvenidos, estamos nuevamente de regreso aquí en un programa del Bataca TV Y en esta ocasión tenemos aquí al luthier de Mabú Percusión Preséntese, maestro, ante todos los que nos están viendo Encantado, un placer, me llamo Noch Gracias al pueblo ecuatoriano, acá al compañero Bayron, a su estudio, a su espacio Gracias por hacer la invitación de presentar este producto Un cajón flamenco, tres en uno, cajón, se puede decir que el cajón es peruano, flamenco, es rockero, es un cajón versátil Oye Noch, antes que nos sigas escribiendo un poco del cajón, cuéntanos de dónde vienes tú, por qué en Ecuador, qué pasó, qué le viste a mi lindo Ecuador Oye, gracias, pero este país, hermoso país, tiene esta hermosura en madera Donde en otros países a la cual, de otro país que pertenezco, otros países latinos Podemos conseguir madera como esta, es costosa Pero ustedes acá en el Ecuador tienen una madera excepcional para fabricar productos de primera calidad y de alta gama Si te pregunto a ti como usuario, ¿qué te parece el cajón? O sea, yo ya lo he tomado, estoy sentado en uno de ellos, es cómodo, es cómodo La madera es suave, muy suave y tiene sonido por todos lados, ¿no? Ajá ¿Cómo lo fabrican? ¿Cómo es el método? Fíjate, Fíjate Bayron, hay una necesidad en estos momentos en los músicos y no músicos que quieren aprender a tocar este instrumento Es un instrumento muy suave, tiene sensibilidad, tiene sonido, tiene medio, tiene bajo, ¿ok? Es un cajón que viene preparado para controlar los agudos, los graves Es un cajón de alta gama Y fíjate, no es un cajón costoso Es un cajón, por ser madera ecuatoriana, los costos son muy bajos Si estuviera en otro país, en Europa, tendría que fabricar con abedul finlandés, donde acá no existe, abedul finlandés es muy costoso traerla Pero ustedes tienen esta excelente madera, es un cajón totalmente liviano, no es un cajón pesado Sus dimensiones, fíjate que estás sentado y estás cómodo Sí, sí, la verdad Y sus dimensiones son más bajas que un cajón convencional del que esté en el mercado Estas medidas son medidas de Germania, son alemanas, ¿ok? Son medidas que en nuestros países europeos somos personas muy altas Y no podemos estar sentados en un cajón muy alto Tendríamos que doblarnos para poder tener mejor comodidad Entonces, este cajón que está acá es creado para el pueblo ecuatoriano, músicos ecuatorianos, ¿ok? Me da felicidad de que tú estés acá apoyándonos en este proyecto que es para ustedes mismos Bueno, a mí me parece, a simple vista, es un cajón terminado en madera O sea, me imagino que, ¿qué series ustedes manejan primero? ¿Qué series no más manejan? Manejo la serie Pro, ¿ok? y High Pro La serie Pro es esta que tengo acá Pero no tiene control Esta serie tiene controladores debajo Tiene controladores dentro de la membrana Acá se le llama bordonera ¿Manejan cuerdas o...? No, bordoneras Porque así podrías manipular y cambiar al estilo que vayas a usar Puede ser rockero Puede ser flamenco O puede ser totalmente peruano ¿Ok? Entonces... O sea, yo veo que el cajón es terminado madera Tienen terminado madera, natural O sea, con los diseños de la madera Que son los únicos, ¿no? No acostumbramos a los luthieres a pintar un instrumento ¿Te imaginas que pintas una guitarra? El sonido totalmente cambia Si yo agarro este cajón, este instrumento Y le coloco pintura negra, azul, amarilla Se pierde el sonido Queda totalmente diferente Y no tengo nitidez en mi madera Tratamos de conservar el color natural de la madera Y no usar laca ¿Ok? Su brillo es casi al natural O sea, y es terminado suave, ¿no? Suave Lija Y componentes que están en el mercado ecuatoriano Que nos dan la facilidad de que el cajón quede así O sea, la gente que nos está viendo O sea, de ley tiene que escribir a Mabú Percusión Las redes están acá abajo Y decirles que les hagan una presentación Ellos les visitan Les demuestran el cajón Para que miren el acabado Que sí es verdad Es muy suave Y el diseño Y el sonido, ¿no? Escriban a Mabú Percusión Para que ellos les demuestren Es una empresa que es nuevita, nuevita Y quiere demostrar todo lo que están creando Tú, ¿cuántos años de ser luthier tienes tú? Fíjate, tengo desde joven Con mi inquietud trabajo en la madera Soy evanista He hecho trabajo en varios países De evanistería, escaleras y madera Y aparte soy músico Y como soy músico Tengo el honor De prestarme Para construir cajones musicales Ya que conozco la madera Conozco el sonido Y me da mucha satisfacción Llegar al Ecuador Y conseguir esta madera Tan preciada Para nosotros Lo que trabajamos Los instrumentos musicales Es decir No tenemos que importar madera Más bien podremos exportar el producto A cualquier país Si lo necesitan Gracias a compañero Y amigo Israel Marcillo A Eduard Que Nos encontramos En este momento de crisis Y logramos compactar Este negocio Para ofrecerle al Ecuador Y al pueblo musical Este producto Me parece genial O sea Todos le conocen a Israel Marcillo Un baterista Precocionista Excelente Baterista Que hayan tenido esa idea De unirse Y comenzar A salir Con un nuevo producto Ese es lo que Eso es del ecuatoriano Y aprovechando también Que tú estás de aquí Unir fuerzas De sumar Y sacar un producto Excelente Yo no soy Precocionista Pero lo poco Que le toqué Grabamos Algunos Algunos Artistas Ya vinieron por búnker Estudio a grabar Y salieron Felices Y esto Mabú Percusión Es un cajón Nuevo O sea Una empresa Nueva Que necesita De todos nosotros Para que pueda crecer Ellos necesitan Una mano ¿Cuál es la mano? Simplemente Pueden Conocerles a ellos Mediante sus redes Tenemos la página oficial Tenemos la página oficial De Mabú Percus Mabú Percus Instagram Va a salir acá abajito Todo lo que es de Mabú Percusión Percusión o Percus Mabú Percus Están así Bueno con todo va a salir acá abajo Todas las redes Oye cuéntame un poquito ¿Por qué te nace No sé El deseo de construir cajones aquí? Oye Aparte de la madera De todo El deseo es que He fabricado instrumentos De esta calidad En otros países Y tengo instrumentos regados Como luthier En Europa En Marruecos Tengo en Panamá En Latinoamérica Tengo en México A personas exclusivas Que me han pedido Han escuchado mis instrumentos Y esta vez Tengo la oportunidad De unirme nuevamente Con Israel Con Edward Excelentes músicos Y para mi es un orgullo Estar con ellos Y me da satisfacción Porque realmente Estamos creciendo como familia Y en estos momentos Cuando más necesitamos Que hacer en el encierro Comenzamos a plasmar Este proyecto Y gracias a ti Por tu apoyo Y a muchas personas Que también Están en el medio ecuatoriano Nos apoyaron Con atendernos rápido Con el grabado Nos atendieron Con todo esto Y le agradezco A estas personas Que están acá Que bueno Gracias también a ellos Su colaboración Son ecuatorianos Vieron el proyecto Y están con nosotros Les encantó Gracias a ti Y a tu espacio O sea Yo como Luthier Muy agradecido De que estés apoyándonos En esta presentación Más bien Gracias a ustedes A todos los que Forman parte De la familia Mabú Percusión Queremos agradecer Por darte La cita Por darte el tiempo De estar aquí De venir a visitarnos También De contar con nosotros Para echarte una mano Justo con el equipo Del Batacafés Estamos para eso Para echarnos la mano Entre familia Percusionista Y estamos ahí ¿No? Yo les pido Yo les pido Que si cojan Las redes De Mabú Percusión Y le escriban Y comenten Y que miren Sus productos Que miren sus productos ¿Qué nos dirías A todos los que Nos están viendo? Ok Fíjate Primero quiero Ante dirigirme Al público Decirle algo Aquí a lo personal Quisiera que Este cajón Se quede acá En tu estudio Para que Es un cajón De alta gama Ok Tiene todas sus funciones Para que cualquier músico Cualquier músico Que quiera venir Al estudio De Bataca TV Pueda usarlo Y pueda apreciar El sonido Y pueda compartir Contigo Y se vaya satisfecho El estudio Que tiene un nuevo Instrumento En esta sala Queremos dar las gracias Gracias Tremenda sorpresa Muy feliz Muy agradecido De parte de todo El equipo de Bataca FES Queremos agradecerte Ya tenemos un cajón Para que todos Los que visiten Acá Demostrar todo su talento En el Bataca TV Pues puedan apreciar Puedan conocer Este producto Que es un producto De excelencia Entonces Sin más Muy agradecido Gracias Enoc Por tremendo regalo ¿Algún consejo más Para todos? Que el público sepa Es un regalo No es cobrado Es un regalo O sea Él no sabía Tú no sabías De esto Me sorprende El traje Se lo voy a dejar Para que realmente Tengas el producto No es serio Muchas gracias Muchas gracias Nos sorprende siempre ¿Algún otro regalito? No Oye Chévere Gracias por darte Nuevamente Extenderte el agradecimiento De parte De todo el equipo De Bataca Fest Siempre nos llena De gusto Saber que Estamos haciendo Un buen trabajo Y queremos seguir Y seguir Y estas cosas Son las que nos echamos Una mano Tanto ustedes Obsequiándonos de esto Tanto nosotros Dando a conocer Un poco más De su producto Y pues vamos A estar para adelante No duden también Seguirnos en las redes Del Bataca Fest En todas las plataformas Instagram Facebook Y Youtube Suscríbanse Compartan Y pues tendremos Noticias sobre estos cajones Los nuevos artistas Que estarán visitando El set De Bunker Estudio Aquí para el programa Bataca Fest Tendremos que Que se deleiten En tocar Y sentir la comodidad Excelente Una vez Gracias por darte el espacio Despídete Toda tu gente Que está ahí Mirándonos Bueno pueblo Amigos músicos Pueblo ecuatoriano Agradecido Con este Gran caballero Para mi Es un honor Dejar Este tipo De instrumento En este apreciado País En estos momentos Ya tenemos Serias pedidas Que están Por Próximo Entregar No te quedes Sin tu cajón Escríbenos Solicita tu presupuesto Y dinos Cuáles son tus necesidades Y ayudaremos A crear un cajón Para ti De esta calidad Gracias Encantado Así que Chao amigos Nos vemos Si quieres Conocer Cómo suenan Estos cajones Te pido que Des clic Aquí En este video Suscríbete Acá Y mira Los anteriores videos Del Bataka TV Aquí Nos vemos Chao